Queridas amigas, estimados amigos, quiero enviarles a cada uno de ustedes mis cordiales saludos en esta fiesta en que celebramos nuestra independencia nacional. Y también honramos a aquellas personas que con su esfuerzo, su tenacidad, lograron que fuésemos un país libre y soberano. Chiloé está de fiestas, lo mismo que Balena, Yanquiwe y Osorno. En la cordillera, en los mares, en el campo, en las caletas pesqueras, todos celebremos nuestra fiesta como corresponde, con un espíritu que nos haga siempre el sentido de ser una patria fuerte, unida y con progreso. Felicidades en esta fiesta.